Ángel B.O. ¿Estás preparado para participar en el torneo del Rey y la Reina? Todos son muy buenos jugadores, ¿no? Pero yo siento que voy a ser dúo con la persona perfecta para ganar, pa. Hace mucho tiempo que la comunidad no te ve en un torneo. Yo quiero que tú me demuestres ese nivel junto a tu dúa. Te voy a estar esperando en el torneo del Rey y la Reina. Así es, gente. Vamos a estar jugando el torneo de la Reina y del Rey de la M10-14. Que el torneo lo está haciendo Dejavu. Primero que nada, muchísimas gracias a Dejavu por habernos invitado a este torneo, gente. Que espero romperla, espero ser el ganador. Porque voy a estar practicando mucho como a ustedes les gusta para demostrar. Pero bueno, oficialmente, muchachos, voy a jugar un torneo con una dúa que probablemente la traiga para un siguiente video. Si tú dejas tu like, te suscribes. Sin nada más que decir, sigamos viendo este video. Así es, gente. Pues como ya les había dicho, voy a estar jugando el torneo de la Reina y el Rey de la M10-14. Yo ya tengo dúa, pero todavía no les voy a decir quién es. Pero es una jugadora de PC que pega, pero demasiado, gente. Yo siento... O sea, no siento. Estoy 100% seguro que la vamos a romper, eh. Se los prometo. Estoy 100% seguro que la vamos a romper. Lo que más me emociona, gente, es que en ese torneo se encuentran jugadores súper buenos como Domidios. De hecho, también va a jugar Zélica, gente. Todavía no sé quién sea su dúa, pero Zélica jugará este torneo. Imagínense un enfrentamiento a Calviobo versus la dúa del Zélica y el Zélica. Va a estar muy bueno, ¿no? ¡A huevo que sí! Pero nada, miren. Aquí en pantalla está apareciendo la lista de los jugadores. Si quieren ponerle pausa al video para que vean quiénes son. Y pues nada, va a estar esto interesante. Vamos a jugar un PvP señorita, muchachos. Simplemente les quise dar la noticia de que voy a regresar a los torneos. Depende de cómo destaquen ese torneo. Voy a ver si juego torneos del Zélica, ¿no, muchachos? Pero yo sé que voy a demostrar mucho. Como que últimamente los PvP me están gustando, muchachos. De nuevo. Como que fluyó mucho, no sé. Han pasado muchas cosas. ¿Se murió? Uy, por poco. Estamos jugando contra... Esas chaquetas... Yo pensé que nada más existía en Brasil, gente. Yo la quiero. Esa chaqueta con el Hiccup se va a deber bien mela. Bueno. Me voy a echar un botiquín. Pecho tierra. No me da, no creo que me dé. Pero yo sí. Uy, qué tiro le metí. Pues nada, gente. Gente, el torneo de Deja Vu. Creo que va a empezar el 6 de noviembre. Ahorita ustedes están viendo este video el 5 de diciembre. Entonces yo creo que en esto... Bueno, estén atentos a las historias de Deja Vu. Igual aquí está mi Instagram para que vayan a seguirme. E igual en el comentario fijado voy a dejar mi Instagram para que vayan a seguirme, gente. Que ahí es donde voy a estar publicando todo, ¿no? A qué hora vamos a jugar y todo ese pedo. Yo siento que... 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 Todos son muy buenos jugadores, ¿no? Pero yo siento que... Voy a ser dúo con la persona perfecta para ganar, pa. Ojalá ganemos ese torneo, muchachos. Me lo merezco, la verdad. Daré lo mejor para ganarme ese torneo. Le jugué un poquito a rata, ¿eh? Hermano, no quieres quitar las paredes, porfa. Como me molesta que nada más quieren que quite yo mis paredes, pero no las quitan ellos. Y así, pues, porque ellos te pueden esperar. Mientras tú la quitas, te hacen la del bot y te matan. Pero bueno. ¿Qué es lo que, hermano? Te habla mi Telví. Así mismo. Boom. De hecho... ¡No, la cagué! Iba a ser la del sapo. Quiero que vean este tiro. Nunca digan que ya está perdido porque... Aún así, teniendo muy poca vida, pueden pasar cosas como esta, mira. Te lo dije, pa. Hacer la del lagartija está como... Como hacer la del bot, pero literalmente acostado. Aunque muy pocas personas lo pueden hacer, ¿eh? Ustedes vieron un amarillo ahí, pero los invito a que lo intenten. Está un poco difícil. O sea, no es tan fácil como se mira, ¿no? Que simplemente te acuestas y ya. No, no, está un poco difícil, gente. Vamos 2 a 0. La verdad dejé a este enemigo. Porque ustedes saben que yo siempre juego salas con personas del mundo. Pero trato de dejar el que se vea más insano, ¿saben? Ustedes saben, gente, que yo siempre juego salas con los del mundo. Y siempre trato de dejar el que se vea más insano. De hecho, pues tiene un nombre más o menos insano. Está en un clan insano. Y pues trae una chaqueta insana que yo nunca la había mirado. Yo creí que esa chaqueta solamente era de Brasil. Alguien que me diga en el chat qué rollo si salió en un evento o qué. Muy bien, a ese tiro le pasó rozando el cráneo. Me la voy de frente sin miedo. A ver, aguante. Mejor el casquito. Viene por aquí, pongo pared. Uy, si no pongo esa pared. Si no pongo esa pared me mata, güey. Me manda a dormir. Oye, pues el enemigo sí se mueve insano, ¿eh? Está un tiro, está un tiro. Mira, yo siempre los dejo que se curen porque no me gusta matarlos al pecho. Solo voy a dejar que se cure, gente. Para que vean la humildad de Ángel. No, el problema es que este enemigo no se cura, pa. Y dejémonos que se cure. No me gusta matarlos al pecho. Puede que se me salga un tiro al pecho y pues no, qué feo, ¿no? Y si me mata, pues ni modo. Hay más ronda para pegar más rojos. Sí les había dicho que me movieron mi HUD, gente. Pues a veces le picó a agacharme y brinca. Le movieron mi HUD, pa. Me está jugando un poco ratatouille, ¿eh? Uy, qué tiro le metí, pa. Vamos. Necesito... Ah, gente, ya les había dicho que yo en diciembre iba a estar subiendo videos diarios. Aunque le fallé en un día porque no pude grabar. Pero necesito que comenten qué video les gustaría. Y recuerden que el que tenga más likes es el video que vamos a estar haciendo. Lo que sea. Lo que sea, lo que tenga más likes es lo que vamos a hacer. Porque es lo que a la gente le gusta y es lo que quiere ver. La otra es, miren, un comentario que decía que mostrara mi cuenta completa. Y tuvo muchos likes. Entonces, recuerden que si ustedes pueden ver los comentarios del video, Y si hay algún video que les gusta, dejen su like en ese comentario. Y pues lo vamos a estar haciendo, ¿no? El que sea. Pero bueno, vamos 2 a 0 este... Ah, no, 3 a 0 o 2 a 0. Creo que 3, ¿no? Creo que 3, weón. ¡Ay! Mira, nunca te confíes, aunque ya le hayas pegado un toro rojo porque pueden pasar cosas. Y más si tu enemigo es bueno, ¿no? En este caso soy yo, pero mira. Nunca te confíes porque puede pasar esto. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buena. Haz de cuenta que estás metido entre los hielos y el primero que sale es el que se muere, ¿no? ¿Vamos 2 a 1? Ah, no, 3 a 1. Estoy un poco enfermo de la garganta por si no hablo mucho, gente. O por si me escuchan diferente porque creo que me voy a enfermar, ¿eh? Aunque va a estar pesado este torneo porque mi Dios es de PC y saben que es bueno y yo soy de móvil, pa, pero no pasa nada. Mi jugadora es de PC, entonces espero que ahí resuelva, ¿no? Espero que resuelvan algunas veces. Que me quede solo, no, que se quede sola ella y mate a los dos, ¿se imaginan? Uh, sería lo mejor, güey. Está tocado. Pero no me gusta matarlo al pecho, recuerden. Siempre me buido con mis propios hielos. Como que mi internet últimamente está muy mal. Vean este tiro, un todo rojo. Me morí. Uy, me le fui de frente y no me mató el perro. ¡Uy! Oigan, se está prendiendo el enemigo, ¿eh? ¿Vieron ese tiro que me metió? ¡El hueso! Se está prendiendo, ojito. Toma, a ver qué es lo que, brother. Qué es lo que a mi brother te habla mi Telvib. Aunque yo siento que a estas personas es muy fácil matar, güey, cuando se te vienen mucho de frente. Nomás le pones paredes y como que brincas hacia atrás. Pero no le voy a jugar de esa manera porque es muy rata. Cuando me juegan a mí así, es muy rata, güey. Se siente muy rata de su parte. Vamos a seguir jugando el Rush. Ah, ya sé cómo juega, güey. Ese era todo. No, me morí. Ya sé cómo juega. Es de los que... Estoy diciendo que no me gusta jugar así. Que pone para ir y brinca hacia atrás. Y mi compa está muy buena, bimbo. No mames. Uy. ¿Tiro qué? Tiro otro paso de hielo, ¿eh? 4 a 2. Bien. Aunque un poquito amarillos. No me gusta pegar tanto amarillo como que soy más de pegar pulo rojo. Pero pues es lo que hay, ¿no? A ver, voy a jugar una rondita concentrado. Para ver si hay mucha diferencia. Aunque... Oh, no. Sí, aunque la juegue concentrado me puede matar, gente. No significa que porque juegue concentrado no me vaya a matar, ¿no? Pero a ver. Música. Un poquito reciecito. Y... Vamos a darle. Diablo. Diablo. Oiga, le pegué un todo rojo que no supe ni cómo se murió, ¿no? O sea, no supe por qué no se murió, más bien. Le pegué un todo rojo que diablo. Ese tiro tuvo rico porque fue una reacción como que volteó hacia acá y pum, disparó. O sea, disparó rápido, ¿no? ¿Se acuerdan del video que hice jugando en suave y en ultra? Que si no lo han visto, aquí va a aparecer una tarjetita para que lo miren. Pero les iba a decir de que... ¿En qué creen que deba de jugar el torneo de Deja Vu? ¿En suave o en ultra? O en estándar. Ahorita ando jugando en estándar. Es que me interesa mucho andar pegando... ¡Ey! Me pegó todo rojo. Voy a morir. Sí, es que... Él es de los que te... De los que pega un todo rojo y va para atrás, güey. Para que... Para irme de frente. Pero obviamente... Si no tengo vida, pues, ¿cómo voy a rushear, no? Me arrasco la nariz. Lo que me... Lo que me ha dejado sorprendido es que ahorita lo maté... Lo mataba hasta acostado. Y ya no puedo, güey. No sé si le reconectaron a mi amigo. O de la nada empezó a pegar. No, ¿qué fue por ahí? Me voy de frente. Si me mata, ni modo. Lo bueno es que si yo le pego un todo rojo... Se va a morir de uno. Por el hallato. Mira, 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 mira. ¡Murió! ¡Ay! ¡Uy! Me trabé ahí, gente. Pero se lo metí. Les dije. Si se traba, le meto un todo rojo. Buenísima. 5 a 2. Mentira. 6 a 2, ¿eh? El enemigo pegaba. Pero lamentablemente se quedó en 2, pa. Algo bien. ¡Última ronda, gente! Esperemos al enemigo. Y lo voy a tratar de jugar de la manera... Pues un poquito más. O sea, así literalmente de que me muevo muy insano. Para ver si le logro meter un tiro rico, ¿no? Hay que cuidar un poquito los movimientos. Porque no estamos jugando con un enemigo... Pues ahí... O sea, principiante, ¿no? Estamos jugando con alguien que sabe jugar PvP. Ok, entonces lo voy a ruchar. Por este lado ahora. Por acá ahora. No le di. Ponemos parecita acá. Le brinco por derecha. Me regreso. Brinca hacia aquí. No, pensé que iba a brincar, gente. Oye, ahí pasó como que un boxito, ¿no? Me pegó. Eso es bueno. Para darle un ayatazo. Un ayatazo, hermano. Ayatazo, ayatazo. No, mejor el casco. No me voy a curar. Mejor el casco. Parecita. Guap. No, le pegué todo pecho, pa. Uy, ¿vieron ese tiro? Le pasó rozando la cabecita, ¿eh? Vamos, come on. Me gusta poner las paredes así como que se ponen muy rápido, ¿no? A ver, me lo voy a ir de frente ya. No, me voy a ir por ahí, pero me tapó. Déjenme por acá. Uy, no, es que le estoy metiendo tanto rush, güey, que no sabe ni qué hacer el enemigo, ve. No sé si no tiene vida, pero... Lo que sí sé es que le voy a meter un todo rojo, pa. O me lo voy a meter en la mía, ¿eh? O se lo meto yo a él. No me digas que te vas a eliminar por zona, bro. ¡Buena! ¡Vamos! Pues nada, gente. Espero que les haya gustado este video. Este video era más que nada para informarles que vamos a estar participando en el torneo de Dejaboo. Entonces, nada, muchachos. Si confían en mí, dejen su like, suscríbanse. Y sin nada más que decir, nos vemos mañana en un siguiente video. ¡Chao!